Hola hola hermosas, en el video de hoy veremos outfits con diferentes tonos del color morado. Combina una prenda color morado con otra de color amarillo, rojo, naranja, rosa, gris, blanco o verde. Para no combinar el morado con los básicos colores negro y blanco puedes armar un outfit por ejemplo con un top amarillo, un blazer morado, unos jeans de mezclilla, un bolso color verde y un par de zapatos color rosa. Aunque sientas que son muchos colores en un solo outfit, déjame decirte que lucen super genial juntos. Inspírate y arma tus propios outfits usando el color morado. También si tú lo deseas puedes vestir por completo de color morado. Las dejo para que sigan apreciando estos lindos outfits. ¡Gracias! 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 Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy. Espero que estas combinaciones les hayan gustado. Saludos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!